El emprendedurismo es algo bueno y mujeres que no han obtenido trabajo se han unido en cooperativa para realizar miniferias en diferentes lugares de la capital. El día de hoy lo hicieron en la colonia El Huarque, hasta donde llegaron ellas con sus artículos de bisutería, lociones, también preparación de alimentos y lo que es situaciones de reciclaje para hacer joyeros. Nosotros venimos aquí a esta miniferia de la Iglesia Católica y estamos en nuestras ventas, si usted mira, ¿verdad? Y apoyando a Doña Doris y ella es la que nos ha emprendado estas microempresarias, ¿verdad? Y gracias a ella, pues, aquí estamos. ¿Y qué tal la actividad? Pues, muy buena. Tuvimos actividad en el Parque Central el viernes y hoy acá. Bueno, en primer lugar, pues, se elaboran con agua, ácido acético, condimentos, especias, orégano, laurel y todo se pone a cocer. Luego, las verduritas que llevan, las legumbres, se cuecen por aparte, va cada una. Luego se dejan enfriar y se envasa y le da el toque personal. Estando lo que son mis manualidades, tenemos flores de papel, todo está hecho 100% a mano, tenemos joyeros, ¿verdad? Muñecas, joyeros de estas que es de papel y de lata de atún reciclable. Y tenemos la gallinita, también es de papel reciclable, todo. Tenemos joyeros lencas, perdón, servilleteros lencas. Y tenemos también otro tipo de joyero, ¿verdad? Que es de metal, con la florcita hecha de foamy. Como lo digo, estos son trabajos que hemos aprendido en las manualidades que nos enseña el Borque. Gracias a las instructores, doña América, ¿verdad? Que ella nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Entre otras. Así hasta mujeres emprendedoras nos dan a conocer el por qué hacen las cosas, por el entusiasmo y la alegría de quienes les enseñan a realizarlas. Ojalá pues que en Honduras se apoye al microempresario, emprendedor, para que todos salgamos adelante en esta querida Honduras, donde hay un 63% de desempleo. Cámara de Daniel López, Wilfredo Alvarado, para TNN, Gualdivisión.